Bueno, ahora está un poco más tranquila, se desató un incendio muy fuerte en el campo que está yendo a San Martín a la derecha, que es un pinar muy grande donde está el Vía Cristi. Es todo ese pinar es de corfone y el viento muy fuerte y aparentemente un cable que iba a una repetidora que está más arriba del corfone, en una antena, con el viento cayó y produjo un cortocircuito y un fuego. Y se desató rápidamente, así que está trabajando la cuadrilla nuestra del corfone de Junín, de San Martín, de Aluminés, se despachó enseguida, más los bomberos de Junín que tienen buen equipamiento y los camiones nuestros de corfone de apoyo con agua. En principio, si el viento no cambia, lo vamos a parar en un rodal donde se estaba haciendo también trabajos, porque es un campo que está muy enfrente del pueblo, ¿no? Así que como siempre ha ido a gente a caminar, lo estamos controlando bastante porque suelen a veces prender fuego intencional, pero para hacer jueguitos, entre comillas. Así que en este momento estaría arrinconado el fuego hacia el sur, o sea, hacia San Martín, y se despachó el otro helicóptero de provincia, era una hora de acá para allá, así que estaría llegando también el otro helicóptero. En principio, en este momento me dicen que el viento está hacia el sur, y hacia el sur ya, después hay una estancia que no tiene pinares ahí, se está yendo hacia esa estancia que es material de meseta nada más. Así que son plantas o arbustivas nativas. Diríamos salió, no, no hay riesgo por ahora, porque está en la otra punta del campo, así que si cambia, si rota el viento y no lo llegan a parar, sí puede llevarse puesto todo eso, pero no. Por ahora no, y como hay mucho personal trabajando y despachamos mucha gente, yo autoricé también recién otro camión más de aluminé, que ellos lo dejan preventivamente en esa zona, pero van a reforzar por lo menos hasta hoy a la noche.